Ya se puede considerar como ave silvestre en los humedales levantinos, aunque tuvieron pasado semidoméstico, al calamón común. Gallo marino le llamó en el siglo XVII el historiador valenciano escolano, cuando dijo del calamón que sabe que saca allí pollitos, que canta de noche y que se solía tener en las casas. El azul profundo de su plumaje contrasta con unas patas rojas como las de un centollo, con las que apresa los tallos para alimentarse de la médula. El calamón común, libre y azul por los humedales levantinos. Con el peregrino no se mu noneca de nada. Al final de los fumas sentados Tomáza-le-eland Europeo. El camano prisca para el african de su papelas queösa con Lite.